Un saludo a la gente de internet que vienen a ver mi video Bueno señores, bienvenidos a este modo de juego se llama Hot Ring So, no se de que se trata, miren mi carro, estadounidense Esto mentira, era lo que oí Pero, deberían poner un carro en la escuela, no? Ya va, ya va, ya va, calma, calma Vamos a correr, vamos a correr, uno de los mejores Migos Tunes V Este es el primer 48, no vayas a cualquier lugar Verga, el revés, el revés, me dieron el revés por haber brincado ¿Por qué voy de último? ¡Yo siempre! Coño, de último, como un hijo de puta Verga, como siempre, el huevón Gilberto, el huevón, el que va de último El coño de su madre Lo voy al caso, miren esos estúpidos ahí, volando Claro huevón, quien no se iba a caer con esto Es lógico que uno da vueltas y se cae Ustedes no se caen porque ustedes son malandros huevón Yo no soy un malandro como ustedes Yo, yo si no me, yo si me caigo porque soy normal Ustedes no porque son anormales, son malandros Corruptos huevón Corruptos huevón Coño, ok, ya va, calma, calma Calma, que estoy en calma No, no, calma, que estoy en calma No, no, calma, que voy a hablar de sin calma A ver, sin tocar el control Ok, perfecto Esto es, ok, perfecto, perfecto Perfecto, eh Ah, mira, esa es la cosa Tu pudres Ajá Ok, ya va Ok, ya va Ok, ya casi llego de primero Ay, ya me muero Ay, idente de mi camino ¡No! Huevones Ya, mira, segundo Segundo Calma, calma, calma No toques el control 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 ¿Ustedes son como mi equipo? ¡NOOOO! ¿Ustedes son como mi equipo? Ya va, calma, calma 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 Eh, por el guau Ok, calma, calma Ok, necesito, necesito, eso, eso Por favor, listo, listo, listo I'm yeah Su madre Su madre Mira, mira Ay, Dios mío, no, no, no Voy de primero, pero no Ay, Dios mío Yo creo que el truco de esta vaina es no ir de primero, sino ir de segundo siempre, y cuando tengas la oportunidad, chao, porque cae, es muy jodido, ir de primero toma la carrera, porque si no va a venir un juego, ven, ahí están todos, ahí tengamos otra, o sea, esta carrera la pensaron, y que si esta, este juego lo pensó, mariculoso, obviamente, si uno es de primero, ya te arrancaste y nunca te va a alcanzar, pero mira, el de primero tiene todas las ventajas de que todos lo sigan, mira, mira, yo de primero, calma, calma, calma huevón, eh no, mira, o sea, no tiene sentido, este juego está mal hecho no tiene nada de sentido calma, tiene el coño, este es lo que estamos haciendo, estamos cargando, entreabos rápido, tumbemos al que va alante, tumbemos a ese huevón, ah, pégatela ese bicho ahí, enchúpate yo te sigo y hayan resuelve yo, shoutout a Sassu en este uno, big, big tune, fbg, let's go Hijo de puta Maldito Maldito huevón Maldito mil veces Yo de la gran puta huevón Hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Maldito huevón El coño de su madre El coño de su madre Claro Tóquenme Ay, ahora de quién me agarro yo de nadie, eh Porque no soy un ganador Ay, huevón, coño Cálmate Coño 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! No, no sé qué pasó No sé, no sé Creo que... No, 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 yo no gané, no gané No, porque el otro llegó derrapando Llegué de segundo Llegué de segundo Llegué de segundo No, marico, no ¡El coño de su madre, marico! ¡A un centímetro, marico! Eso fue épico Épico Huevón Marico Esto estuvo a un milímetro Huevón Marico No puede ser, huevón Eso fue épico Hijo de puta Ganaste Marico Marico ¿Cómo va a ganar así, huevón? ¿Cómo va a ganar así el coño de su madre? Mira, agréguenme, muchachos En los que tengan GTA en computadora Ok, eso estuvo épico Los que tengan GTA en computadora Agréguenme Gilaya G-I-L-L-A-Y-A En el social club Y bueno, estoy ahí pendiente Síganme en Instagram Igualito G-I-L-L-A-Y-A Y bueno Los espero ahí Cuídense, caracol Bye Bye